¿Matemáticas y ciencias son divertidas? Sí, claro. ¡Pues claro que sí! Bienvenido a Vitamina, en donde realmente te enseñaremos cómo divertirte aprendiendo matemáticas y ciencias. En serio. Aquí tienes acceso a cientos de objetos de aprendizaje. Esta es una manera muy elegante de decir lecciones. Estos objetos de aprendizaje te permiten aprender matemáticas y ciencias por internet y básicamente jugar con gráficos muy interesantes. Estos son como juegos, pero mejores, ya que harán tus calificaciones verse mejor. ¿Alguien quiere una buena calificación? Echa un vistazo a estos objetos de aprendizaje. Física, ¡buah! ¡Qué aburrido! Pero no cuando se está protegiendo un castillo de ser atacado. ¡Guau! En este aprendes álgebra, buscando un tesoro. ¡Qué interesante es todo esto! Ok, es hora de divertirse. ¿Estás listo para una aventura de matemáticas y ciencias? Vamos a empezar y subir esas calificaciones.